No aguanto este calor, con este foco que me está matando. ¿Qué pasa malditos insectos? Dragon Ball ha sido y seguirá siendo un anime increíble, pero no solo es eso, es un mundo increíblemente enorme. Para una persona como yo, e imagino que vosotros igual, ver la serie pues está bien, pero se queda un poco escueto. Uno se enamora de Dragon Ball como nosotros, no puede quedarse solo viendo la serie. Más allá de ella, hay una gran variedad de formas de disfrutar de Dragon Ball, y justamente de eso quiero hablaros hoy. De las diferentes maneras que nos podemos enamorar, y sobre todo, disfrutar mucho más de Dragon Ball. Empecemos por lo más sencillo y simple, ver la serie. Y diréis, ¿la serie? Eso es lo que he hecho siempre. Algo que Dragon Ball siempre ha querido transmitirnos es que debemos superar nuestros propios límites, y vencer la adversidad, y así nos volveremos muchísimos más fuertes tras cada batalla. Y justamente a esto quiero llegar. No me refiero a verla de la manera habitual que la vemos, sino ir mucho más allá, y ponernos en modo Super Saiyan 10, hacer maratones. Por ejemplo, verse en un día una saga entera, o ver todas las películas. Yo más de una vez lo he hecho, la última vez fue hace poco con Dragon Ball GT, en enero creo recordar, que estuve bastante enfermo y aproveché para hacerlo, ya que tenía bastante tiempo porque me pasaba el día entero en la cama sin hacer nada, y me la ventilé en dos o tres días, creo recordar. Y con esto hacemos dos cosas. Uno, ver la serie de nuevo, y dos, retarnos a nosotros mismos, porque si somos sinceros, esto es muy difícil de lograr, porque no todo el mundo tiene tanto tiempo. Y con el tiempo va ligado el siguiente tema, los videojuegos. Adentrarnos en los juegos de Dragon Ball es un mundo gigantesco. Hay más de 50 videojuegos de Dragon Ball, en todos los formatos, peleas 2D, 3D, de cartas, ARPG... Y al igual que hay mil formatos, hay mil maneras de jugarlos, y de hacerlos mucho más extensos y entretenidos de los que son. Yo por ejemplo, el último videojuego que he jugado ha sido el Dragon Ball Z Kakarot, y no lo he jugado de la manera habitual que tal vez jugaría cualquier persona. Lo que hacía era evitar luchar contra los personajes que me iban apareciendo por el camino, restringiendo así lo máximo posible el nivel del personaje, lo que me provocaba una mayor dificultad y me hacía construir una estrategia totalmente nueva. Posiblemente a algunas personas esto no le llame mucho la atención, porque yo mismo lo reconozco, haciendo esto puedes desesperarte y acabar dejando el juego. De hecho, en la parte de la saga de Freezer, donde hay que luchar con Recon, Barter y Jace, tuve que pedir ayuda al final a mi hermano porque me era básicamente imposible avanzar. Pero también reconozco que te lo puedes llegar a pasar con mucho más orgullo que jugando de la manera más habitual y sencilla posible. Y otra manera de disfrutar aún más los juegos es metiéndole mods. Por ejemplo, con el Budokete en Keiichi 3 hay una cantidad brutal y a cuál mejor. Puedes poner los audios en castellano o latino, meter escenarios y personajes actuales o incluso inventados. Hay hasta un centro en Tomazao. Al final, la clave es encontrar el punto con el que más disfrutes jugando. No hay una única manera de jugar y no por jugar de una forma u otra te hace peor o mejor jugador. Lo siguiente de lo que quiero hablar es del mundo del arte, es decir, dibujar. El mundo de Dragon Ball te abre mil caminos en este aspecto. Es increíble la cantidad de gente que se ha lanzado a dibujar gracias a la admiración que tiene por la serie. De hecho, yo mismo que no sé ni unis ni dos puntos casi, muchas veces me he esforzado por dibujar e imitar a Akira Toriyama, que jamás lo logré ni lo lograré. Pero bueno, este dibujo por ejemplo lo hice yo de pequeño con 11 años creo. Y no salió tan mal, ¿no? Y apostaría que mucha gente como Toyotaro, actual dibujante de Dragon Ball y fan reconocido de la serie, comenzó toda su andadura en el mundo del dibujo gracias a esto mismo. Y es increíble la cantidad de fanarts que hay por internet. Ahora por ejemplo, con la nueva saga de Moro, sale el capítulo y a las pocas horas ya hay mil fanarts de ese capítulo. O gente coloreando las páginas del manga, que sinceramente me parece bestial el trabajo que hacen, muchas veces incluso mejor que el oficial. Y ya no solo se puede imitar lo ya creado, puedes lanzar tu creatividad a los máximos niveles y crear tus propias historias como hicieron por ejemplo Tablos y Toyotaro con Dragon Ball AF o Nacho Fernández y Álvaro López con Dragon Fall. Y no tiene que ser por necesidad en el formato fanfic típico por narices, también puedes expresar esa creatividad en el diseño de artes para videojuegos y crearlos desde cero, haciendo tu propio videojuego. Como por ejemplo está haciendo Jackaman 20, que está creando un juego estilo Pokémon contando toda la historia del origen de Dragon Ball y tiene una pintaza increíble. Sin duda, en cuanto termine de hacerlo, lo voy a jugar. La clave de todo esto es dejar volar tu imaginación, crear y relatar tus propias historias o mismamente imitando las que ya existen. Y con volar podré ir ligado al siguiente tema, la música. Escuchar la música de Dragon Ball es una experiencia única y que te hace volar a un mundo increíble. Es extensísima. No hay que decir mucho, solo hay que ver por ejemplo los conciertos oficiales que se han organizado. El último fue en Madrid y yo pude ir y sentí cada canción como ninguno. Era brutal escucharlo en directo e imaginarte el episodio a la vez. Recordaba cada momento con cada nota que tocaban, podía cerrar los ojos y ver a Goku reventar a Freezer o a Krillin explotar con solo escucharlo mientras tocaban esos momentos. Aunque por desgracia, de Dragon Ball GT no tocaron ninguna. Eso sí que habría sido mágico. Realmente escuchar la música de Dragon Ball es algo indescriptible. Puede ayudarte por ejemplo a recordar tu infancia o los buenos momentos del pasado. Pero no solo eso, el presente también puede ayudarte a desconectar. Yo por ejemplo cuando salgo y tengo que caminar bastante suelo ponérmela y me traslada a un mundo muchísimo mejor. Y ya no solo eso, imagínate que vas por el centro de Madrid o por cualquier ciudad, pues te puedes poner la música que sonaba cuando pasaban los personajes de la serie por la ciudad del este, por la zona de la capsule corporation y sentir que estás allí. O ahora que es verano, ponerte en la playa la música que suena cuando aparece la Kame House. No me digas que no sería una experiencia brutal de inmersión. O incluso ya no solo escucharla, si sabes tocar algún instrumento puedes interpretarlas y crear covers y subirlas a YouTube. Y como he dicho antes, ir a eventos como el concierto me ha hecho conocer a muchísima gente, cosa que va unida al último tema que quiero nombrar, los eventos. Acudir a los eventos que se organizan es una experiencia totalmente increíble y que si todavía no habéis ido a ninguno, os recomiendo ir. Gracias a los eventos he conocido a muchísimas personas que han acabado siendo grandes amigos, como por ejemplo a Scardy que le conocí durante la final del FighterZ que organizó Red Bull en los cines callos de Madrid, o a los pezones de Mónaca, que le conocí durante el concierto sinfónico de Dragon Ball que he nombrado antes. En resumen, acudir y unirte con gente con tus mismos hobbies es una experiencia fantástica y que debéis hacerlo al menos una vez en vuestra vida. Aunque siempre habrá esas típicas personas que nos llamen fricazos y nos desprestigien, pero no os dejéis manejar por otras personas. Haced siempre lo que os mole y disfrutad de la vida que para eso está. Como veis Dragon Ball es una franquicia enorme y hay mi manera de disfrutarla, pero ahora lo que yo quiero saber es si vosotros conocéis alguna manera de disfrutarla mucho más y si es así, pues lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejarnos un like que con eso ayudáis un montón y si os apetece también podéis seguirme por mis redes sociales que encontráis el acceso a cada una de ellas aquí abajo en el comentario fijado. Y sobre todo lo más importante, si os gusta todo lo que hago pues os podéis suscribir a mi canal que por aquí os aparecerá y si ahora queréis ver otro de mis vídeos pues por aquí le pincháis y os lleva. Y ahora sí, ¡hasta el próximo vídeo!